Querido Roberto, Álvaro, la barra de M24, de Fogón en Fogón, de Radiofrecuencia 808. Acá estamos desde el estudio de la 102.5 acá en Maldonado, con el matecito ahí recién terminado el programa Alquimia para hacerles esta columna Maldonauta. Esta columna bastante especial que voy a hablar de dos cosas. Les voy a hacer dos invitaciones y contarles dos cosas que pasan acá en Maldonado. Una es la cantidad de teatro que está viendo. Hay varios teatros, se han abierto varios teatros nuevos. Está el Teatro Fernandino, que es un lugar precioso donde hay talleres, donde hay un grupo de gente buenísima, que está Oscar T. Está buena gente que viene trabajando hace mucho tiempo en ese emblemático Teatro Fernandino, uno de los lugares más importantes para el teatro de Maldonado. Pero además la cantidad de talleres que hay por todos lados. Están los talleres de la Casa de la Cultura, los talleres de la Intendencia, en Maldonado Nuevo. Hay en los centros culturales de Aiguá y en los centros culturales de Piriápolis, en los centros culturales de San Carlos. De todos lados hay talleres de teatro gratuitos, pero además hay un montón de lugares como en Primitivo de Piriápolis, como en la Boya de Ñacurutú, ahí en Playa Verde. Hay un montón de lugares que además de los municipales se pliegan a hacer teatro. Y también hay obras de teatro. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura está Mi Casa Llena de Peces, una obra bajo la dirección de Agustina Pesani, una obra surrealista, Un hombre sin cabeza, un oso y una mujer, los intentos de un encuentro, el deseo de que suceda y el miedo de cómo será cuando sea real. Una obra de Agustina Pesani. Pero también está, por ejemplo, Diego del Grossi. Esto lo que te contaba es el sábado en la Casa de la Cultura, a las 20.30, con entrada gratuita. Quiere decir que la gente que venga a pasear este turismo maldonado puede ir a ver teatro gratis. Pero también puede ir a ver a Diego del Grossi, que hace políticamente incorrecto en el Cantegril, en el Teatro Cantegril. Que, bueno, no es entrada gratuita, pero está buenísimo a partir de las 21 horas, también el sábado. Después, por ejemplo, en Pueblo Naracan, en Punta del Este, esto está repitiéndose y está buenísimo, hay teatro short. El teatro short son pequeñas obras de 15 minutos. Entonces son obras que van desde las 8 de la noche hasta las 23 horas. Vos vas ahí a Pueblo Naracan, que es un lugar divino, ya los invité varias veces, y se miran teatro short todo ese rato. Quiere decir que ahí tenés varias opciones, en el Cantegril, en la Casa de la Cultura, y en Punta del Este, en Pueblo Naracan, también, para ver eso. Esta noche hay danza en San Carlos, hay danza hindú, también acá en la Casa de la Cultura, el próximo viernes de entrada gratuita, también interesantísimo, que están las culturas orientales que avanzan hacia Occidente con mucha fuerza. Y, bueno, evidentemente, despertando mucha curiosidad, y mucho, la gente lo vive de una manera especial. Y después lo otro que les quiero contar es la cantidad de tango que hay también. Y los invito a entrar a dos páginas. Una es Siente el Tango y la otra Tango en Maldonado. Las dos en Instagram. Siente el Tango y Tango en Maldonado. Mirá, por ejemplo, los jueves de marzo en Gorlero y la 30 hay. Los jueves de marzo, clase a las 20 y milonga a las 21. Eso es en Punta del Este. Después tenés en Maldonado Tango. Siente el Tango y Maldonado Tango, esas son las dos páginas. Y después tenés, mirá, por ejemplo, los martes en Villa Franca, acá en Maldonado, en República Dominicana y Nicaragua, cerquita de la... ¿Sabés dónde es esto? Cerquita de la terminal de Maldonado. Los jueves en el Centro Cultural en Loctobono, este es en Las Grutas. Los lunes en Punta del Este. Esta es en... La Liga de Fomento de Punta del Este. Este es en la Liga de Fomento. Los lunes en la Liga de Fomento de Punta del Este. Los miércoles en Punta Negra. Es decir, Tango por todos lados. Siente el Tango y Tango... Maldonado Tango y Siente el Tango. Las dos páginas de Instagram para saber dónde se baila el Tango. Se aprende y se baila el Tango acá en Maldonado. Teatro y Tango. Las dos cosas que les recomiendo en esta columna Maldonauta. Un abrazo para todas. Un abrazo para todos. Roberto Álvaro de Fogón en Fogón. Radio Frecuencia 808. Salud la barra.